Hola, me llamo Pilar Martínez, soy del Instituto Josep Mestres y Busquets. Me he leído el libro de Hoss, La huésped, que es de la misma autora de la saga Epúsculo. Trata sobre un mundo que va cambiando y una serie de almas que son como los alienígenas invaden el mundo. Ellos son más pacíficos que nosotros y entonces van intentando buscar a gente. Una historia concreta es la de Wandener. Es una alma que es diferente a las otras. Se mete en un cuerpo de una chica que se llama Melanie, que no ha muerto del todo. Cuando se va desarrollando la historia, Wandener y Melanie se unen y van buscando a la familia y al novio de Melanie. Durante la historia van pasando algunos sucesos. Tiene una mezcla entre amor y un poco de ciencia ficción y eso es lo que hace que la historia cambie un poco y no sea tan habitual como siempre. A la gente, sobre todo, que está ahora en la adolescencia, que le gustan este tipo de historias de romance y todo este tipo, pero que no estén acostumbrados a siempre leer algo que sea real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!